Distinguidos profesores universitarios, recibo un cálido saludo. Soy el doctor Daniel Quineche Mesa, encargado del módulo 3 didáctica universitaria en el marco del diplomado de formación pedagógica. El día de hoy vamos a tratar dos unidades. La número 3, que corresponde a la motivación y la comunicación en la universidad, y la número 4, sobre las estrategias didácticas en un contexto de diversidad. La universidad siempre ha sido un escenario donde la cátedra del doctor, del catedrático en este caso, ha sido la característica más importante del desarrollo de toda actividad académica. Hoy día, sin embargo, se reclama un trabajo más colaborativo, más horizontal, donde la comunicación y una gran carga de motivación se tiene que poner a disposición de los estudiantes para que ellos puedan emprender su formación profesional. Los contenidos que vamos a tratar son tres. La motivación y las estrategias para aprender de los estudiantes. La comunicación en la universidad y las estrategias didácticas. Empecemos por el primero, la motivación y las estrategias para aprender de los estudiantes. ¿Considera usted que los estudiantes están muy motivados para afrontar las actividades académicas dentro y fuera del aula? ¿Asimismo, considera usted que los estudiantes tienen maneras muy efectivas para aprender? En la sesión anterior, dijimos que había un cambio muy grande en la universidad. Antes, quienes ingresaban a las aulas universitarias eran personas selectas. Los estudiantes pasaban un riguroso examen de ingreso a la universidad. Por lo tanto, ya su motivación estaba implícita en ellos. Y bastaba enfrentar las actividades académicas propuestas por el catedrático para seguir el camino en su acentamiento profesional. Hoy día, con la apertura de la universidad, con el incremento de la matrícula y con el descenso de los niveles de rigurosidad para el ingreso a la misma, ha generado que nuestras aulas sean cada vez más heterogéneas. Con alumnos que vienen de diferentes tipos de culturas, diferentes grados de formación y también de motivación. ¿Conocemos los profesores de qué manera nuestras pautas de acción docente consiguen que los estudiantes se esfuercen por aprender? ¿Sabemos los profesores cómo apoyar a los estudiantes en el empleo de estrategias más adecuadas en cada caso? Empecemos revisando nuestra propia acción. Por ejemplo, cuando desarrollamos las actividades académicas al inicio de ellas, muchas veces va a ser importante plantearles una situación problemática. O plantearles el objetivo que se persigue, o darles a conocer la unidad del conocimiento que van a desarrollar. O también utilizar sus conocimientos previos. Este tipo de pautas al inicio de un desarrollo de una unidad de trabajo, genera una motivación muy particular en cada uno de los estudiantes. Durante el desarrollo también de las clases teóricas, también es importante si es que empleamos el discurso o el diálogo. El discurso va a invitar a una actuación pasiva de los estudiantes, mientras que el diálogo a una acción participativa. También será importante si es que el discurso que vamos a dar opta por el camino de la descripción, o por el argumento, para que los alumnos puedan comprender el tema en cuestión. También es importante que tomemos cuenta de cómo reaccionan los estudiantes a nuestra intervención. Esto puede pasar durante el desarrollo de una clase teórica. En una clase práctica también interesa ver las pautas que damos los maestros para poder orientar la motivación. Algunos optan por el resultado de las partes prácticas. Otros, en cambio, reparan en el proceso. Algunos propician el trabajo individual. Otros toman como alternativa el trabajo grupal, colaborativo. A algunos les es suficiente que cada quien responda a las inquietudes o instrucciones que se les ha dado en la práctica. En otros casos, vale mejor asesorarlos, acompañarlos. Algunos optan solamente por la eficiencia. Otros, más bien, procuramos reparar en sus errores para que tengan una oportunidad nueva de aprender. También nuestra incidencia en la motivación se da a través de la evaluación. Algunos están preocupados solamente por saber lo que se sabe. Otros, en cambio, optamos por el camino de saber en qué se falla, por qué se falla. Algunos solo les interesa poner notas, calificar. Otros queremos ayudar a que los alumnos superen sus errores. Por eso es importante la relevancia de lo que se evalúa. Pensamos ahora en los estudiantes. ¿Qué pasa con ellos? ¿Con qué métalos e intereses afrontan los estudiantes sus actividades académicas? ¿Con qué estrategias afrontan los estudiantes las tareas académicas? Las investigaciones recientes que se acaban de hacer en este campo nos dan algunas pistas. Así, por ejemplo, las metas de los estudiantes son muy variadas. Destaquemos algunas de ellas. Algunos estudian para obtener buenas calificaciones, sobre todo aquellos que están becados o aquellos que están presionados por sus familias para obtener buenas notas y mantenerse en la universidad. Otros, sin cambios, sienten que estudiar es una manera de preservar e incrementar su autoestima. Les da un placer, les da un gozo, los llena de beneplácitos saber que están aprendiendo. Un tercer caso de metas que se plantean los estudiantes es aquellos que optan por comprender y experimentar que sus competencias aumentan. Y este sería el caso deseable. Sin embargo, otros estudiantes están preocupados solamente por adquirir conocimientos y competencias relevantes, pero también útiles. Otra meta es ser exitosos en la sociedad. Les interesa ser premiados, tener un puesto de trabajo, ser reconocidos en la sociedad. Algunos otros optan por sentir que aprenden por su propia elección y no por obligación. Y hay quienes también requieren el reconocimiento y apoyo de su profesor. Esta última motivación genera una dependencia muy grande de quién es su profesor o tutor en determinados momentos. En este escenario necesitamos mejorar la acción docente de manera continua. Y por eso conviene que nos preguntemos cada uno de nosotros ¿qué pautas de acción docente son más convenientes para crear contextos facilitadores para una motivación adecuada y el uso de estrategias más efectivas por parte de los estudiantes? La respuesta a esta pregunta exige reflexión y una revisión sistemática de todo lo que hacemos los profesores en las aulas universitarias. El lema debería ser Cada vez debo hacerlo mejor. Veamos ahora el punto de la comunicación en la universidad. La comunicación se da en diferentes modalidades y situaciones pero en todas ellas la actuación del profesor tiene un papel muy relevante. El desarrollo eficaz de la enseñanza y el aprendizaje requiere el equilibrio dinámico entre todas las posibilidades de comunicación. ¿Para qué? Para lograr la satisfacción de necesidades personales y profesionales básicas. ¿Cuáles son estas? La autoestima las relaciones personales y el rendimiento académico. Revisemos rápidamente algunos escenarios problemáticos donde la comunicación juega un rol fundamental. Veamos el más antiguo el más tradicional el problema de los contenidos académicos. A veces hay una creencia de que un estudiante educado en el cultivo de las ciencias es suficiente para que tenga un pensamiento crítico analítico sea responsable tenga un juicio certero etc. Sin embargo hoy día eso no es suficiente. Además del dominio de los contenidos científicos humanísticos se requiere un manejo de habilidades un manejo de procedimientos para poder enfrentar los desafíos del futuro pero sobre todo también un cambio de actitud actitudes positivas hacia el saber hacia buscar la verdad etc. Otro escenario problemático es la metodología didáctica en muchas de ellas se practica una comunicación unidireccional del profesor a los estudiantes y hoy día todo el mundo reclama que esa comunicación debe ser multidireccional del profesor a los estudiantes entre los estudiantes y de los estudiantes al profesor. Otro escenario problemático viene a ser el uso de los recursos didácticos sobre todo ahora que se han incorporado las nuevas tecnologías de la información en la comunicación. Este escenario bastante nuevo novedoso y que impacta a toda la sociedad en la educación también tiene su repercusión en cuanto a la comunicación. Si bien es cierto es una comunicación de manera indirecta sin embargo la gama de posibilidades que nos brinda cada día más la tecnología hace que esa comunicación sea cada vez más potente. Se ayuda con audiovisuales con gráficos con testimonios orales con documentos escritos con comunicación que acorta el espacio y el tiempo entonces esta versatilidad de la comunicación a base de las TIC genera un entorno muy agradable estimulante y mejora las condiciones para aprender. Un escenario también problemático es el caso de la orientación y la tutoría. Esto pensando que hay algunas universidades que ya han incorporado esta dimensión y hoy día es cada vez más útil se requiere mucho más un trabajo de orientación y tutoría por parte de los profesores universitarios a los estudiantes sobre todo a los más jóvenes. y hemos hablado de la desorientación de los estudiantes hoy día cuando ingresan a la universidad sus bajos rendimientos su poca claridad de la profesión que desean seguir de ahí que muchos a los primeros títulos están cambiando de carreras. Aquí la presencia del tutor del orientador se hace fundamental. Lo aconsejable es que el orientador debería hacer un plan de orientación un plan que le permita diagnosticar cómo llega el estudiante en qué situación está luego generar un conjunto de acciones para darle una asesoría académica y casi al término de su carrera hasta una consejería laboral. Un escenario nuevo de la comunicación viene a ser el contexto de la interculturalidad tanto al interior de la universidad como en la relación entre la universidad y otras instancias de la sociedad. Hay universidades que están propiciando el ingreso a sus aulas de estudiantes que vienen de otras culturas. En el caso de los quechua de los aymaras de los amazónicos y a todos ellos hay que respetarlos en sus creencias en su manera de ver las cosas en sus ideales en su lengua y esto genera un tipo de comunicación basada en la interculturalidad en el diálogo respetuoso entre una cultura y otra cultura. Pero también se da el caso que hay universidades que están propiciando la avenida de estudiantes extranjeros o también que estudiantes peruanos vayan a universidades extranjeras. Esto es otro escenario de interculturalidad que reclama también un trato respetuoso una orientación para poder alcanzar los ideales de profesionalización. ¿Qué piensa hacer usted para mejorar sus relaciones de comunicación con sus estudiantes? Y el tercer tema a tratar en esta tarde es las estrategias didácticas. ¿Cómo enseñar? ¿Cómo enseñas? ¿Cómo promueves el aprendizaje en los estudiantes? ¿Qué actividades les propones a los estudiantes para que puedan aprender? ¿Y cómo te das cuenta de que están aprendiendo? Hoy día sabemos que el aprendizaje ya no es un proceso simplemente de recepción de acumulación y luego recuperación de ese conocimiento. La moderna psicología cognitiva nos indica que el aprendizaje es un proceso de construcción de significados. Resultado de la interacción entre lo que ya se sabe y aquello que se hace mientras se aprende de manera colaborativa. O sea, es un proceso por un lado psicológico, personal, pero por otro lado es un proceso social. Se da en el conjunto, en la colaboración con otros. Donde entran en juego lo que uno ya sabe y lo nuevo que está por aprender. Es un proceso de construcción de significados, de la propia interpretación del estudiante con respecto a las propuestas que le hace llegar su profesor. Desde esta concepción, el protagonista del aprendizaje es el estudiante y la universidad se convierte entonces en el ecosistema social donde participan todos los actores en un ámbito de diálogo. merece pues una especial reflexión la manera como encaramos la forma de enseñar. Aquí les proponemos un sistema de ejes para intentar analizar los métodos que utilizamos. Un eje vertical, por ejemplo, entre metodologías que ponen énfasis en el trabajo individual o el trabajo grupal. Un eje horizontal cuyo continuo es una situación realista o una situación artificial. Y otro eje perpendicular, en este caso, de situaciones que son muy relevantes para el estudiante o situaciones que son totalmente irrelevantes. Tratemos de ubicar en este eje de coordinadas, por ejemplo, una estrategia muy usada hoy día en las aulas universitarias como es el estudio de casos. El estudio de casos es una situación didáctica que propicia el trabajo grupal, que propicia un análisis de situaciones reales y cuyos problemas que se estudian son totalmente relevantes para los estudiantes. En el otro extremo está, por ejemplo, el caso tradicional de la exposición. La exposición, que es el dominio del conocimiento por parte del profesor, que no imparte de manera unidireccional, es bastante teórica, por lo tanto, bastante alejada de la realidad, es un escenario muy artificial. Se basa fundamentalmente en que cada persona que asiste a la conferencia sea el que receccione la información, por lo tanto, es un trabajo individual. pero además en la temática que se puede tratar para muchos de los estudiantes resultará muy relevante, aunque para muy pocos interesados o motivados puede ser muy estimulante. El reto, el desafío que tenemos todos los profesores universitarios en la actualidad es cómo enseñar mejor. Pero enseñar mejor no significa un esfuerzo solo individual, también se requiere un apoyo institucional. Las facultades, los departamentos académicos deben tener hoy día un grupo de profesores expertos con experiencia que puedan actuar como consejeros de los maestros más jóvenes, de aquellos que recién se inician en la carrera universitaria. Pero además necesitamos también mejorar la enseñanza en base a la investigación. no solo debemos tener el foco de los interés por investigar los problemas de nuestra disciplina, sino también el caso de la enseñanza y el aprendizaje. Solo de esta manera podremos tener muchos elementos para enriquecer nuestra propuesta a la hora de enfrentar la enseñanza a un grupo de estudiantes que quieren desarrollar su carrera profesional. Por hoy eso es todo. Hasta la próxima.